¡Hola amigos! Hoy hemos salido a dar un paseo con la bebé. Hace buen tiempo, pero no es la razón por la que le he puesto este vestido a la bebé. Es que nuestra amiga nos envió un regalo de sorpresa. Vamos a abrir juntas la caja de la muñeca Herdorables. La bebé está muy emocionada. No te preocupes, ahora lo abrimos. Primero vamos a ver. Dentro hay una muñeca de la tercera serie. Y podemos teñirle el pelo, hacerlo rizado y ondulado. Estoy muy emocionada. Primero quitemos la capa exterior. Sin dañar el envoltorio. ¡Hecho! Parece que necesito subir esto. Y ahora parece que aquí... ¡Ah! ¡Es una peluquería! La bebé está muy emocionada. Aquí hay números. ¡Ah! ¡Entiendo! Primero hay que abrir la tapa con el número uno. ¡Oh! ¡Hay una bolsa aquí! ¡A ver! ¡Oh! ¡Estas botas estaban en la bolsa! ¡Qué monos! Tienen lazos dorados. ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! Parece que son pegatinas. Flores, música y luna. ¡Ah! ¡Vale, vale! Ahora abro la segunda cajita. A ver qué hay allí. ¡Oh! ¡Una bolsa más! A ver... ¡Wow! ¡Qué bolsa tan bonito! ¿Y qué es esto? ¡Ja! ¡Será una fotografía de la muñeca! ¡Qué guapa es! ¡Vale, vale! Ahora abro la tercera cajita. ¡Otra bolsa! Y también esto. A ver qué tenemos aquí. ¡Entiendo! Conectando estas piezas obtienes un soporte para la muñeca para que se ponga de pie. ¡Muy bonito! ¿Y qué es esto? ¡Oh! ¡El cabello! ¡Y una horquilla tan linda! Solo mira qué bonito corazón. ¡Y una pegatina más! ¡Wow! ¿La muñeca de verdad está dentro? Esta también es muy hermosa. Ya estoy abriendo la cuarta cajita. Por supuesto, una bolsa más. A ver... De la bolsa ha salido un rizador de pelo. Así que este es el cabello de la muñeca Hairdorables. ¡Vamos a rizarlo! Entonces, ahora podemos averiguar quién es esta muñeca Hairdorables. ¡Vamos a rizarlo! ¡Vamos a rizarlo! ¡A ver... ¡A ver! ¡Aquí hay una flecha que muestra dónde hay que abrir! ¡A ver... ¡Oh! ¡Mírala! ¡Venga! ¡Vamos a presentarte! ¡Su nombre es... ¡Harmony! ¡Mira! ¡A la bebé también le gusta mucho! ¡Hola, Harmony! ¡Mirad qué hermoso cabello tiene! De color verde y el pelo azul abajo. Y Harmony está vestida muy de moda. Lleva una blusa negra brillante y pantalones de leopardo color lila. ¿Y los zapatos? ¡Ah! ¡Aquí están! ¡Mirad! Estos son sus zapatos. ¡Vamos a ponérselos! ¡Hecho! ¡Ja ja! ¡Qué hermoso! ¿Y dónde está el segundo par? ¡Oh! ¡Oh, bebé! ¡Gracias! Y aquí está su bolso. ¡Oh! ¡De verdad tiene mucho estilo! Podemos arreglarle la melena con las planchitas. ¿Aquí también? ¿Y aquí? ¡Ah, sí! ¡Je je! ¡Qué guapa! ¿Recuerdas el clip de la bolsa? Vamos a ponérselo también. ¡Je je! ¡Listo! Vamos a peinar un poco más este hermoso cabello. Date la vuelta. ¡Qué bonito! ¡Qué suave! Ahora estás lista, Harmony. ¿A qué no, bebé? Mira, a la bebé le encanta esta muñeca. ¿Recuerdas las pegatinas que estaban en la primera bolsa? Mira, con ellas he decorado la peluquería. Las he pegado aquí, aquí y aquí. ¡Je je! Me gusta mucho esta muñeca, Hairdorbles. Y a la bebé también le gusta mucho. Si también te gusta, no olvides de poner un like. ¡Nos vemos! ¡Je je je! ¡Je je je! ¡Je je je! ¡Gracias!